¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de EcoRider. Bueno, estamos aquí con Javier, que nos invitó aquí a ver cómo se arman las motos ZP. Así que nada amigos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo. Ven acá, visiten el taller. Aquí en la descripción les voy a dejar la dirección. ¿Se puede dejar tu número también? El número de Javier. Así que nada amigos, vamos. Esto es ver la codificación de la motocicleta de acuerdo al pedido o requerimiento del cliente. Corroboramos, de ahí se hace el desempaque y de ahí se empieza con el desarmado. Y bueno amigos, como podemos ver, viene bien protegido. Viene con estas, con este plástico de burbujas, no sé cómo se llame. ¿Por qué viene con este? No, es para que, es el particular de ruedas. Para que la rueda o el aro tanto no raspe a la carrocería, ni tampoco se dañe la llanta en el proceso de... Ah, de transporte. De al lado, sí. Porque viene pegado bastante en los pierros, estos son bastante filudos. Claro. Se sabe dañar. El siguiente proceso, después ya de haber sacado la estructura metálica, es empezar a sacar todo el emplasticado de la motocicleta. Vamos a colocar ahorita la rueda. Todo lo que es el plástico, nosotros guardamos. Nosotros tenemos nuestro sitio de reciclaje, ¿no? Lo que son fundas, lo que son estructuras metálicas, si la llanta viene dañada. Lo que son baterías, todo tenemos por separado porque todo se recicla y se entrega a los diferentes gestores medioambientales. Y ese coso rojo para que no se desafloquen los tornillos. Es un trabapernos, que como quito hay demasiado hueco, hace que se empiecen a aflojar los pernos. Con esos trabapernos se queden en el lugar, no se mueven para nada. Ah, bacán. Una vez terminado lo que es ya la de la moto eléctrica, se procede a hacer una revisión de lo que son las luces, que son el sistema eléctrico. Nuestras motos tienen por aquí una abertura para ver las baterías. Entonces, vamos a proceder con la revisión ya de lo último antes de acabar con el ensamblaje de la moto ZP Europa. Ahí está el voltaje. Aclara y le está midiendo el voltaje. Ajá, el voltaje total de las baterías, que es 77. Está completamente cargada y va a salir funcional. Entonces, ahí está la comprobación de las luces. ¿Cuánto dura más o menos la batería? La batería, cuántos kilómetros aproximadamente. La batería es de 60 o 70 kilómetros. Listo. Una vez que se probó la motocicleta, se realizó todos los ajustes. Se revisó el sistema eléctrico. Se revisaron que las luces estén funcionando correctamente. Está lista la moto ya para ser entregada al cliente. Entonces, ya estamos con el cargador, el manual. Para llevar el showroom, falta poner la placa de moto eléctrica. Y con esto estaría lista. Ahorita va a hacerse una pequeña prueba de ruta de unos 2 kilómetros. Para ver que no tenga ninguna falla en cuestión mecánica o eléctrica en el transcurso. Y bueno, amigos, si tienen dudas si hay repuestos, pues aquí podemos ver varios repuestos. Entonces, Javier, cuéntame un poquito que cada cuánto traen repuestos y siempre hay stock de repuestos para cualquier de sus motos. Lo que es nuestras motos ZP traemos todo el tiempo repuestos, traemos desde cosas que no nos imaginamos que van a pasar. Por ejemplo, asientos que se pueden romper, que son las partes plásticas, lo que son amortiguadores, que son paneles. Cabe recalcar que todo es con marca ZP, porque es una marca ya reconocida a nivel mundial. Entonces, todo traemos, ¿no? Lo que son faros, traemos lo que son cerebros, módulos de luces, tenemos pitos. Si se te tiene la llave, te podemos cambiar todo lo que son la cerradura. Tenemos retrovisores, tenemos cargadores, tenemos baterías en cualquier cantidad, en toda denominación, 20, 32 amperios. Tenemos lo que son moquetas que a los clientes se les cae. Tenemos las partes de plástico, que es de las motos. Tenemos motores, frenos, tenemos columnas de dirección. O sea, absolutamente todo en motos eléctricas tenemos aquí en lo que es nuestra parte de repuestos. No solo para nuestras motos, porque también le calzan a otras motos como unas piezas universales. Entonces, tenemos para todo tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!